El Bahamas goza de una ubicación excelente, a dos calles del Paseo Marítimo de Rambla con stanera en Canelones, y dispone de habitaciones luminosas con comodidades modernas. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones del hotel y se ofrece aparcamiento. Los alojamientos del hotel Bahamas cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, minibar, conexión wifi gratuita y teléfono. Los huéspedes pueden disponer de servicio de habitaciones y la recepción abre las 24 horas. El establecimiento sirve un desayuno buffet diario. Además, el restaurante sirve aperitivos y especialidades uruguayas para almorzar y cenar y hay una cafetería. El Hotel Bahamas se encuentra a tres calles de la Avenida de la Playa y el Parque Roosevelt. El Aeropuerto Internacional de Carrasco está a solo 5 minutos en coche y el centro de Canelones se sitúa a 25 minutos en coche. Por otra parte, el establecimiento proporciona servicio de alquiler de bicicletas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.